Hola Martín, buenas tardes hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, señor. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo la estás pasando? No, aquí una señora dice, Andanoy, muy afanada, que cuando va a comprar el casete que dijo de Francisco va a grabar. Ay, señora, espere. Pues hombre, ¿qué te digo yo? Sí, algún día. No, ya viene. Ya. Eso viene. Y una cosa, es muy económico. Casi. Casi, casi. Casi gratis, sí. Ve, Martín, este merenguero fue duro, Sergio Vargas, ¿no? Hubo otro, Wilfrido Vargas, pero este Sergio le pegó duro con la ventanita. Para bailar rapidito, ¿no? Esto no es un caso lento. Para movimientos cortos y rápidos. Y rápidos, así es. En un mosaico, en un baldosín. Yo soy más, ¿qué te digo yo? No soy tan fanático de este tipo de merengue. No. Ni de Josie Esteban y la Patrulla 15, ni de Sergio Vargas, ni de Wilfrido, que tienen muchos seguidores. Yo soy más de Juan Luis Guerra, ¿sí? Ya. Eso me gusta más. Un merengue más reposado, ¿no? Más ilustrativo. Más armónico. Más pensado. Bueno, muy bien. Y mucho más enriquecido armónicamente. Hombre, a propósito. Hoy empieza un puente. Le pedimos simplemente a muchos oyentes que a esta hora se están desplazando, saliendo de sus ciudades a descansar, a tomar un poquito de sol, si se puede. Hombre, sin afán. Tranquilos, tranquilos, ¿no? Y cuando lleguen al peaje, entonces discuten y le dicen, hola, ¿y por qué subieron? ¿No? ¿Cuánto es? Contame a ver, ¿no? Para ver si. Bueno. Martín, vamos de una vez con el numeral, porque fútbol es lo que ha habido y habrá, ¿oyó? ¿Cómo no? A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Y apenas obvio, vamos a hablar del campeonato colombiano. Fue el mejor juego de Junior, por lo menos el que yo vi fue el mejor juego de Junior, y con Carlos Baca inspirado goleador, pasó los cien goles. Es más, cuando hizo el gol número cien, mostró la camiseta de Junior con el número cien, y enseguida marcó el gol ciento uno. Fue indudablemente el Medellín, por otro lado, me parece lejos el mejor de su grupo. Yo creo que puede ser una muy, si no la mejor, una de las muy buenas finales que comienzan ya, comienzan el domingo en el Atanasio Girardot, Martín con el juego Medellín Junior. Pero un detalle Martín, el grupo A lo dominó Junior al final con trece puntos, Tolima quedó con doce, Águilas Doradas con ocho, y el Cali con un punto. Fue el que menos puntos hizo de los ocho. En el grupo B, Medellín el que más puntos hizo quince, Millonarios quedó con nueve, Nacional con nueve, y América con trece en el último lugar. Es decir, los dos equipos de Cali, señor, ocuparon los últimos puestos de sus grupos. Algo ha ocurrido, no sé qué, pero bueno, ¿cómo te parece? Sí, qué importante lo de Junior al final, la remontada, la jerarquía, la categoría del equipo, fue más estático, con definición, preclara, un equipo mucho, mucho más ofensivo, más claro, más seguro, desde el arquero hasta la punta con Eje Vaca, que es el goleador de la Liga del Play 2. Exactamente. Vaca es primero con dieciséis goles, segundo Marco Pérez con quince, tercero C3 con catorce. Y lo del Cali y el América, sobre todo lo del Cali, pues impresentable, a pesar de los fallos arbitrales y la exageración en las sanciones, que fueron un despropósito y una injusticia total. Fue un disparate lo del Deportivo Cali, de todas maneras, no tuvo nivel, y lo del América de último, Hernán, entonces... Muy bien. De la jornada de Jerenba, primero, algunas cosas destacan, no, varios detalles. Por ejemplo, desastroso el terreno de juego en Río Negro, eso no era una cancha, era un potrero, fatal. Y la ciudad de Medellín también, el Suatanasio Girardot, mostró que los conciertos dejan secuelas. No es culpa de los cantantes que contratan ni de los grupos, ni de las bandas, como dice Martín. Es culpa de quien entrega el estadio sin tomar las mínimas precauciones para preservar el estado de la gramilla. Eso está inventado, pero aquí no se pone en práctica. A todos esos que adjudican contratos, los endulzan, regalándoles boletas para que vayan a ver el espectáculo. Y se olvidan de que hay que poner condiciones para que el terreno lo devuelvan en el mejor estado. Espero que de aquí al domingo algo mejore la gramilla del Atanasio. Muy buena la respuesta de los hinchas de Millonarios ante un equipo que estaba eliminado, 30.000 personas en el campín. Muy buena se esperaba la presencia del público en Barranquilla para acompañar al Junior en su hazaña. Y buena también la del Medellín porque la gente fue a acompañar al equipo que ya estaba clasificado, pero preparándose para lo que será la final. No me gustó un detalle harto que tuvo Wilma Roldán con un pelado del Junior, un pelado que jugó muy bien, entre otras, ese muchacho de Iber Caicedo. Viste que se hizo un golazo de tiro libre y además asistencias en gol, ¿no, de Iber? Sí, un golazo de tiro libre, un jugador que hizo en la MLS y adivina dónde lo formaron. ¿Dónde? Ah, sí, ya sé. Es de las divisiones menores del Cali. Bueno, el Cali tiene un ojo. Sí, sí, sí. Un ojo para que se vayan rápido y vuelvan y lo pulvericen, ¿no? Bueno, ayer lo del Junior le arrodió la manzana, provocó una... Muy bien, Hugo. Muy bien, muy bien. Quería referirme al incidente. Hay una falta, chocan dos jugadores, uno del Tolima y este muchacho de Iber. Ambos quedan en tierra, pues en el piso. Y de pronto viene ese Wilma Roldán, Iber es chiquitico y este otro es grandotote. Hombre, se agacha a increparlo y después con unos gestos muy altisonantes, estaba como nervioso, no sé por qué le pasa. Ah, sí, hombre, tampoco. Ahora, si ve derecho a mal comportamiento del jugador, Roldán, si tenés tarjeta amarilla y tenés tarjeta roja, no te compliques, ¿no? Pero qué insultarles, pero bueno, muchacho, yo... Ponete la máscara de Cristiano Ronaldo para la próxima, para que no te diga nada. Sí, para que no... Bueno, bueno, tu apunte, se apunta tu apunte. Bueno, Martín, pero mira, mira que Carlos Baca, la figura, le puede competir en goles C3, porque ya Marcos Pérez no va a más en esas finales, ¿cierto? Catorce, tiene C3. Catorce, entonces C3 que están en Medellín, pero todo parece indicar que Baca se asegura el botín de Borja. Qué marranera, ¿no? Sí, ¿no? Oíme, Hernán, Marcos Pérez 28 goles en 47 partidos en el año, en 2003, para un promedio de 0.59. Buenísimo. O sea, fue más regular, digamos, la frecuencia goleadora de Marcos Pérez, lo que pasa es que Baca al final, al final de esta temporada, sí se le fue la mano, ¿no? Claro, que era cuando Marcos lo necesitaba el junior. Claro. No, no, él entrenó, lo agitaron y se convirtió en un verdadero endriago, en un verdadero monstruo, y goles de todas las facturas, de puntín, de cabeza, de primera, son muchos goleadores. Bueno, y anticipando a un zaguero marcó un gol buenísimo, lo que se tiró al centro, pero no. Es que, si tú abasteces de viandas a Baca, él te va a definir, ¿sí? O sea, ya la gente en Barranquilla empezó a verte y iban a escancear todo ese ron, todo ese anís. Bueno, ya. Sin saciarse, oiga, porque Baca los puso fue, los puso, si es un precarnaval lo que armó Baca, no han ganado, ¿no? Ojo, pues. Solamente goza el que va a Zaragoza. Ve, poneme cuidado, te quiero decir lo siguiente. El Quilio está feliz, ¿oís? La gente costeña está feliz. Ahora, te digo una cosa, ayer lo había advertido yo, Martín, el Tolima pierde la opción en el juego que claudicó ante Águilas. Ahí, el equipo que si lo ganaba, entraba ya, inclusive llegaba a la última fecha clasificado. Ese partido lo perdió, ni siquiera lo pudo empatar, lo perdió, y ahí fue, creo, el punto. Y por eso te dije yo ayer que estaba como languideciendo, es verdad, el equipo no se alcanzó a recuperar. Y eso que hizo un buen partido, en el 3-2 estaba todavía en la pelea. Ya con el 4-2 quedó listo, ahí no, ya no. Sí, ahí no, pero fue, pues, fue muy. Al final, viste que al final expulsaron a Inestrosa y a Castro, ¿no? A Castro del Tolima. Eso es cierto, porque Inestrosa, sí, hubo una, como una trifulca ahí, parece que provocó Inestrosa, porque se venían diciendo cosas, pero cuestiones del partido ya quedó ahí, Ríos fue expulsado, y el que tú dices, el extremo izquierdo, Inestrosa te había expulsado. Pero, hablando de provocar, y esto más adelante lo vamos a conversar cuando hablemos del brasilerado, el chileno Gary Medel, ese sí es una joya completa. El día que se paró en la pelota Soteldo del Santos, ¿te acordás que vino Medel y le pegó que sacudida y se armó que alboroto y tal? Sí. Ayer, cuando termina el partido y permanece en la primera división vasco y se va a la segunda Santos, ese Gary Medel en el vestuario grabó un mensaje. Soteldo, ahora sí, parate en el balón. Empezó, pues, y ahí inmediatamente Martín, las redes sociales han cogido a ese pobre Soteldo y lo... Porque Medel interpretó ese gesto como una burla a un rival, y algunos aquí lo quisieron imitar, y se cayeron en cuenta que eso no tiene nada de fútbol ni de arte. Pararse en el balón se puede parar, cualquier muchacho que está en los semáforos que conoce eso, se para en el balón. Bueno, ese es su arte, pues, pero un jugador de fútbol no puede hacer eso, pero bueno. No, pero cuando el... digamos cuando doce podés amalgamar el recurso y el recurso resulta un lujo, pues no es más recurso que lujo, por lo tanto no es una demanda de burla. Ahora, ¿qué diferencia podés sacar vos parándote en el balón? Ninguna. En cambio, una bicicleta sí te puede sacar de una pretuje, de un encierro que te han hecho, una bicicleta, por decir algo. Sí, o una chilena, o el sombrerito, tantas cosas. O la empalada de dos pies que hacía el mexicano, Cuasimodo, ¿te acordás? Ah, no. Cuauhtémoc era. Cuauhtémoc Blanco cogía la pelota con los dos pies y se saltaba. Eso es un recurso, no es un lujo. Aquí Carlos Andrés Ortega me dice, mire, la mejor final fue la anterior millonario nacional, pues era la que más estrella, entre los dos las que más estrellas tenían. Esta que viene es buena. No, yo creo que es merecida y va a ser buena, la de Medellín y los muchachos de Junior. Estarán a esta hora averiguando quiénes van a dirigir y quiénes van a pitar, ¿no? No, pero Wilmar Roldán no puede porque es antioqueño, ¿no? No, ya queda marginado. Ortega tampoco porque Ortega creo que es cartagenero. Acordate de mí, se la van a dar Andrés Rojas, el bogotano. ¿Y Gallo? Gallo está pidiéndole permiso a su patrona. Donde Gallo salga, hermano, va a levantar un remolino de polvo. No, Gallo quedó tranquilo. Bueno, mira, Martín, terminamos el partido de millonarios. Tanto Aníez Ruiz, que jugó, y no Ginás, que estaba lesionado. Se reportaron a la selección, a la convocatoria de la selección en Miami, ¿no? Para ese partido frente a la sub-23 de Venezuela. ¿Cómo no? Ruiz, ayer, o bien. Hola, ayer, ¿sabes qué jugador? Y Roger va. Ah, Roger sí. No, pero ¿sabes qué jugador me llamó la atención? Ese muchacho Mena de Nacional. El primer tiempo que hizo Mena, tipo grande, buen pique, buena velocidad. Lo marcó, lo intentó marcar varias veces Bertel. Pero bueno, bueno el jugador, ¿oíste? Me pareció. Me vi al Cali. No, no, no pude ver. ¿Ah, viste a quién? Al Cali. Bueno, hay maneras de perder el tiempo también en este partido. No, no. Yo vi la imagen de la cancha. No, yo vi la imagen de la cancha y dije, esto no puede ser, pero bueno. Bueno, eso cuando se acabó el partido entró un ganado ahí, entonces entraron unos seguros. ¿Entró a pastar? Sí, entraron unos romos inuanos, entraron unos pardos suizos. No, no, sí. No, a que arreglen el pasto y todos los semovientes. O sea que no necesitan máquinas para podar, sino, ¿no? Martín. Un horror a esa cancha, oiga. No, no, eso sí es la vergüenza. Ahí no juegan ni pelé, pues. Sí, no. Mira. Pelé. Una pausa, por favor. Tienes razón Camilo Mejía Lopera. El primer partido es en Barranquilla, Martín, el domingo. En Barranquilla. Y el segundo en Medellín, que creo que es el miércoles. El árbitro, que yo sepa, va a ser uno de los dos partidos, lo va a tener seguramente Rojas. El otro no sé. A ver, el primer partido es este domingo 10. A las 4, creo. 4 de la tarde, Junior Medellín. Y el miércoles 13, sería a las 8 de la noche, Medellín Junior en el Atanasio. Sí, sí, sí. Aquí, Lambraño me dice, no, yo creo que coincidimos la mayoría. Es una final muy pobre. No, no, yo creo. No, no. No, no, estoy de acuerdo. Los dos equipos tienen méritos. Uno, en su momento, el Tolima era el que mejor estaba jugando, Martín. Sí, pero pues hombre. Como en su momento también, y antes de los cuadrangulares, llegó a tener una etapa buenísima. Águilas de Río Negro, ¿te acordás? Que hubo invicto una cantidad de partidos jugando bien. Después de Quino. Tolima también. Sí, de Quino. Y me parece que en el momento culminante, pues el Junior apareció. Pues eso es jerarquía también de los jugadores que tiene, ¿no? No, y además, ¿te acordás que vos ayer, vos ayer me insistías que se vayas y que yo te dije, tiene que... No, yo no insistí. Olvera tiene que jugar. Y jugó. Yo tenía la duda, pero tú estabas seguro. Yo tenía la duda, pero no te lo discutí. No, ay, te agradezco mucho. Sí, porque... Porque yo no estaba seguro, ¿sí me entiendes? Tú sí estabas seguro. Sí. Y además, Olivera cometió su error de siempre, se cayó por ahí, se resbaló y vino el pase que hizo ese muchacho Guzmán. Y vino... Kevin Pérez. De Kevin Pérez. Me gusta ese jugador. Ese extremo izquierdo, Kevin Pérez. Kevin Pérez. Es un jugador potentísimo. Ya. Y hay un jugador en el Junior que, no sé, no lo quiere, pero tiene un rendimiento que es ese Didier Moreno, ¿yo? Bueno, ese tipo va, ayuda, está siempre... Hola, y me mandan un dato que no tiene nada que ver con el campeonato Martín. Increíble. Increíble el dato, me lo mandó Juan Diego Moreno. Bruno Fernández, el portugués, hombre, cortó una racha de Premier. Llevaba 32 penales consecutivos marcándolos, convirtiéndolos. ¿Ah? Bueno, y... Siempre era la primera vez, ¿no? No, le taparon. O sea, no tapaban un penal en la Premier, ¿cómo eran de buenos esos jugadores? Desde agosto. No le tapaban un penal a nadie, que lo taparon a Jalan. A Jalan se lo taparon en el Sheffield. Y Bruno Fernández le taparon penal. Bruno Fernández, esta temporada llevaba 21 partidos jugados todo. En la temporada pasada hubo 59 partidos. En esta, o sea, en año y cuatro meses llevaba 80 partidos jugados hasta Bruno Fernández. Lo van a demoler, ¿verdad? Sí, ese tipo llevaba una marca... En este año creo que en total lleva 66. Una cosa de locos. Es el tipo que más partidos ha jugado, Bruno Fernández. Bueno, Martín, hombre. Volviendo a las finales. Ah, no sé si está listo Alejandro. Quilio me confirma. En segundo vamos a recordar cuáles equipos ya compraron, entre comillas, tiquetes para las Copas Continental. Otro jugador que no tiene que ver con Colombia, pero hay que quitarse el sombrero Martín. Ese es uruguayo Luis Suárez. Con gremio volvió a ser doblete. Y es el segundo goleador del... Bueno, el segundo con tiquiño del brasilerado. El más goleador es Paulinho del Mineiro, que hizo 20. Segundo lugar, Suárez y tiquiño, cada uno con 17 goles. Y Julquiño, 15 goles. Julc. Ah, Julc. Ah, y Víctor Roque, que es el que se va ahorita, alcanzó a hacer 12 goles, estuvo un tiempo lesionado. Oye, Paulinho 20 goles. Fíjate que en la Bundesliga le costó mucho, en Leverkusen le tocó devolvérselo, compró el Mineiro, y ahora yo creo que se va a volver a ir a Europa, porque lo van a buscar. 20 goles, Paulinho, que puede ver de media punta, extremo de nueve. Bueno, este es el cuadro de equipos colombianos que van a Copas Suramericanas, Libertadores, Suramericanas, en fin. A ver, Alejandro, ¿cuáles son? Hola, Hernán Martín, buenas tardes. Bea, iniciemos con Libertadores. Millonarios tiene cupo directo a fase de grupos de la Copa Libertadores por haber sido campeón del primer torneo de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. El campeón de este segundo torneo, Medellino Junior, acompañará a Millonarios en la fase de grupos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, Águilas, que es el líder de la reclasificación, y Nacional, campeón de la Copa Colombia, están clasificados a segunda fase previa de la Libertadores. Es decir, tendrán que enfrentarse con otros equipos buscando obtener un cupo para la fase de grupos. Nacional jugará la segunda fase previa, igual que Águilas Doradas. La Libertadores de 2024 arranca con la etapa preliminar, la semana del 7 de febrero, y los encuentros de vuelta serán la del 14. La segunda fase se jugaría la semana del 21 y el 28, mientras que la tercera tendrá lugar en las semanas del 6 y del 13 de marzo. Ahora, suramericana. Tenemos América de Cali, que fue cuarto en la tabla general del año, Deportes Tolima, que fue sexto, Alianza Petrolera, que fue octavo, y queda el cupo de Independiente Medellín o Junior de Barranquilla. El que pierda en la final será el que pase a Copa Suramericana. A Copa Suramericana, sí. Los sorteos de Libertadores y de Suramericana se realizarán el 19 de diciembre en Paraguay. Allí también se harán algunos reconocimientos y menciones especiales, como ha sido en otras ediciones. Hernán, y si me permiten, estoy en una sala del aeropuerto El Dorado. Me acabo de encontrar con César Pastrana, el que fuera presidente del Independiente Santa Fe. ¿Y eso? Hace dos años estaba viviendo en España. Sí. Está ya el próximo año aspirará a la ciudadanía, al pasaporte español. Vino a darle una vuelta a sus negocios. Nosotros pudimos hablar de lo que pasó en la Federación Colombiana de Fútbol. Él dice que decidió dejar el cargo que tenía porque no estaba de acuerdo con los manejos que le estaban dando los altos directivos. Y del Independiente Santa Fe, solamente tristeza por lo que vive el cuadro cardenal actualmente, y dijo que prefería no hablar de lo que sucedía con el señor Méndez. Muy bien. Bueno. Hombre, Martín, vamos también con otro tema, hombre. Y está delicado de salud, ¿sabes quién? Carlos Siskia, aquel jugador que fue de Junior y de América. Carlos Siskia venía trabajando como director técnico del Deportivo Cuenca en Ecuador. Así es. No estaba haciendo muy buena campaña, pero decidió renunciar porque tiene una urgencia de tipo médico en Buenos Aires. Bueno, al final sabes que Hernán dejó al equipo el Cuenca, bueno, por lo menos con Copa Sudamericana. Sí, pero... Sí, por lo menos, pues. Primero la salud. Sí, se va, Carlos. Buen volante que fue. 67 años tiene, ¿eh? Sí, pelado. Mira, en Ecuador, Hernán Torres dan por un hecho que no seguirá en Emelec y que recalará en un equipo colombiano. Bueno, te digo algo. Acabo de hablar con alguien y dice que está difícil, porque Hernán Torres es carísimo. O sea, tocaría que para el Deportivo Cali hicieran una colecta entre empresarios, entre gente hincha, para poderlo contratar. Hasta ahora. Ese es el deseo. El deseo es llevar a Hernán Torres. Y si consiguen el dinero, pues va, porque Hernán Torres no es un técnico, pues... Pero mira que... Un económico no es. No, no, por eso. Pero esos rótulos, oiga Areca, sobre ese tema, parecido, protesta, dice, a mí me están rotulando con que soy un técnico muy costoso. No, pero... Y no es cierto. Porque, claro, vos decís, traigan a fula... Muy costoso, ¿no? Primero averigua... No digamos costoso. ¿Qué tan costoso es? El Cali no tiene plata. Vos con plata... Ah, eso es otra cosa. Entonces, bueno, entonces, quitemos el peso al señor Hernán Torres. Excelente técnico. Me parecería ideal. A mí me encanta ese técnico. Ahora, el Cali, pues tiene un problema económico gravísimo, y un técnico como el Hernán Torres, pues no le alcanza al Deportivo Cali. Y tendrían que hacer como, lo que te dije, una colecta. Tengo que corregir a... Me parece que tengo que corregir a Mr. Chip. ¿Mr. Chip? Sí, porque él dice que hasta el 2016 había cinco equipos en Brasil que no habían descendido jamás, hasta el 16. Pero es que Flamengo nunca bajó, Sao Paulo nunca bajó, Internacional nunca bajó, Santos no había bajado, pero Cruzeiro sí había bajado. Ese es el DAT, Cruzeiro sí bajó. Los únicos tres que se han mantenido son Flamengo, Sao Paulo, Internacional. Es como en Argentina, ¿no? De los llamados grandes, Boca firme. Boca nunca descendió. River bajó la primera vez, Independiente bajó, Racing bajó, creo que San Lorenzo también bajó. El único ha sido Boca, que se ha mantenido siempre en la Liga Superior. Hernán, Palmeiras tiene 12 títulos de Brasileira, o sea, el más ganador. Allá están bien repartiditos los títulos. Santos, que descendió, tiene 8 series A, 3 Copas Libertadores. Palmeiras tiene 12 series A, tiene 4 Copas Brasil, tiene 3 Copas Libertadores. El más ganador de Brasil es Palmeiras. Ay, oyente, me da pena con Mauricio Isiló. Dice que el tema de Bruno Fernández es autoría intelectual de Mr. Chip. Pues hombre, Mauricio, yo el dato lo conseguí, ¿sabes dónde? En la bola de Portugal. En la bola de Portugal. El número de partidos que ha jugado, los minutos que ha jugado. Yo creo que esto de los datos no tiene propietario. El dato es algo como hablar de un gol. Eso es universal, ¿cierto? Sí, claro. Sí, el dato y además pues da un... Hay que darle un contexto al dato de Bruno. Es decir, lo que está pasando con Bruno Fernández es jugadorazo, que está siendo utilizado muchas veces por el técnico Ten Hag, donde él no se siente cómodo, y fuera de eso lo utilizan de todo. Es un utilitario, lo ubican por izquierda, media punta, lo retarazan. Martín, en el dato de a bola que les digo, ellos hablan de que ha jugado 66 partidos. Me imagino que hablan desde el año pasado al presente. Algo así, el corte, ¿no? Hablan en el 20-23. 66 partidos. A ver, ¿cierto? Bruno Fernández, haciendo una cuenta, viendo la cantidad de partidos que ha jugado en todas las copas, lo que te decía, este dato, aquí sumando, son en un año y cuatro meses 80 partidos. Eso me parece una exageración. Eso me parece... Me parece que lo quieren hacer un jugador como extensible, como elástico, y verdad que es demasiado. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Los iracundos queremos rock. Los iracundos bailamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. A ver, Martín. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué ha habido? Bueno, hoy vi una canción de un grupo de trash, pero pues me suena, no es navideña, pero me suena tan navideña. ¿Ah, sí? Me suena así, sí. Me suena como festivalera, como alegre, como jacarandosa, como graciosa. Sí. Bastante llamativo, ¿eh? Bueno, vamos... Dale. Vamos con Antrax. La voz de Joy Beladona. Esta canción bullanguera, festivalera, que pareciera navideña, de los bosques, de las manigua fría. Aquí está. Friggin in the riggin. ¡Guay, roadies! ¡Guay, roadies! yo diría que no tanto navideña se ve infantil pero bueno pero Hernán déjame huir este pedacito y ya por favor es que mira oye esto oye esa descarga Dios te parece navideño mira y ahí está Scott Ian Scott Ian con su voz cultural la guitarra rítmica esto es grandioso esto es fascinante muy bien hombre Martín con la caída del Santos a la segunda división lástima todos los medios brasileños hoy reflotan datos o Globo de Brasil apunte o Globo dice que el jugador que más partidos jugó en la historia del Santos fue Pepe el extremo izquierdo jugó 750 partidos el segundo jugador que más actuó fue Cito que jugó 727 ese Cito fue jugador campeón mundial con Brasil el tercero Antonio Lima un familiar de Pelé que llegó a jugar 696 también trae o Globo los goles el máximo goleador del Santos obviamente Pelé hizo 643 goles y el segundo Pepe 405 y el tercero Coutinho el compadre de Pelé 370 y el cuarto Toninho Guerreiro 283 la historia del Santos cualquiera que digan está marcada por Pelé por los jugadores grandes del 60 de aquellos de Dorval Mengalvio Coutinho y toda esa gente y tal vez en el presente 2 Robinho y Neymar yo diría que Pelé y Rodríguez y Neymar un poco los símbolos del Santos ¿no? ¿o quién otro? Rodrigo ah el Rodrigo ahora pero pero si vos miras las estadísticas creo que no tiene tantos partidos en el Santos ¿no? pero bueno de todas maneras Pelé y Pepe hoy en esa tristeza que tiene la gente hombre ¿cómo te parece que al final del partido hubo actos vandálicos? incendiaron tres automóviles uno de ellos propiedad de Steven Mendoza que inmediatamente puso la denuncia penal perdida total del vehículo 3 hubo jaleo bravo en ese estadio ¿yó? que pesa se fue el Santos se fue el Santos 111 años Santos que ganó Copas Libertadores ganó Copas Intercontinental tres Copas Libertadores ganó ocho ocho ligas Flamengo por ejemplo ganó siete ligas ganó tres libertadores Sao Paulo ganó siete ligas tres libertadores Corinthians ganó siete ligas unas libertadores y dos mundiales de clubes y Santos ganó ocho torneos paulistas del estado de San Pablo ocho no pero mucho más Hernán no, no pero el estado lo que llaman el estadual ocho sí por ejemplo ¿sabes cuánto? mirá los estaduales que ganó Palmeiras veinticinco ganó ah sí veinticinco torneos paulistas ganó Palmeiras una locura que Palmeiras y el chacho de la película hombre sobre eso de Palmeiras Martín pues ayer después del partido donde ellos estaban ya ellos eran campeones pero nunca Abel Ferreira quiso anticiparse y decir ya somos campeones dando un partido esperó que terminara el partido se consideraron campeones y obviamente el tema para él era ¿va a seguir o no? dio a entender que la familia tenía mucho tendría mucho que ver en su futuro aunque saben de la oferta de la liga catarí puede que se vaya ¿no? ¿cierto? sí pues pues resulta que técnico grandioso pues sí dos libertadores seguidas se ganó además y dos y dos brasilerados y dos brasilerados no el tipo es un animal Martín y campeón internacional y nacional tiene razón por aquí tenía el nombre del oyente hombre tiene razón el Cali dice que no vos decís que no tienen plata ¿no? pero dice que van a traer un arquero vos sabes el nombre del arquero argentino que se aproxima al Cali sí hay unos que dicen que ya incluso ya hay acuerdo y llega la próxima semana se llama Joaquín Papaleo ¿ese es el arquero? sí 29 años 188 yo tengo otro nombre Martín sí tengo otro nombre ahí sonaron varios sonó Debeki sonó Merin pero Merin no vendría lo de Debeki tampoco por el costo Papaleo juega en el Esportivo dime sí ¿en dónde juega? Papaleo 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 sí mira en Esportivo Emiliano en Paraguay ganaron la Supercopa Paraguay de un equipo chico que pues dicen que va a ser bien de él yo estuve viendo ahí reseñas sobre Papaleo no lo conocía pero pues busqué investigué hay otro arquero que han acercado o que dicen que alcalde de Interesa se llama Andrés Maerín no lo conozco Merin no pero Merin un arquero que sube en Colón sube en Central Córdoba puede ser Uruguay ahora dicen que Merin no viene sino Papaleo que es un arquero argentino que juega en Paraguay formado en Unión de Santa Fe jugó en Temperley jugó en el Ascenso Argentino dicen que es Papaleo 29 años te creemos Papaleo hombre varias respuestas sobre la pregunta ¿no? Paxo Escobar dice lo del Junior poco importa en la emisión de hoy lo que todos esperamos ah que Martín Carta el tamborilero Chaleco me dice esperamos ver buen fútbol el estilo de campeonato colombiano se presta para finales inesperadas Medellín hizo un buen semestre Junior llegó de arepa de afán no es más no aquí la justicia es que llegó a la final ¿no? que yo lo merecía no el puesto se lo ganó Junior enfrentar Medellín Brian Martínez era una final que solo se definirá por un gol o si no desde el punto penal si fue el mejor partido de Junior por lo que estaba en juego dice Miguel Quiroga la segunda Medellín el mejor del grupo con un decepcionante grupo de la muerte y la tercera la mejor final hubiera sido hubiera sido Medellín Tolima pero no va a ser a ver el Franco ayer se vio en Junior con hambre con ganas de título Tolima se derrumbó después del tercer gol no yo creo que en el 3-2 estaban en la pelea los muchachos de Tolima el cuarto si ya ¿no? a ver el cuarto ya fue en la puntilla Franklin Serrano dice no aprovecharon la localía quinta final entre estos dos colosos esperemos final feliz para el DIN John Andrés Alzate se puede decir que es una final de equipos llamados grandes por regularidad independiente Medellín sería el favorito bueno ojalá la final Junior sea como el partido de ayer en Barranquilla eso esperamos millonario y nacional dice Héctor Emilio García tiraron todo en la final de la copa y el Medellín sacó ventaja lo mismo debió haber hecho América millonario se reventó físicamente Luis Carlos Paz en un torneo que el mejor no es campeón Junior por lo demostrado en los últimos partidos deberá ganar Lissan ganó y como un poco bueno de manera que ese es a gusto el arte es la única la mejor sí la única bueno Juancho Olmos puede ser por lo menos están parejos no hay ventajas no yo creo que esa fue la final Martín es que aquí dimos el caso de Águilas que venía embalado durante un tiempo se cayó y pasa en toda parte hemos dicho que Botafogo lideró su campeonato durante 31 jornadas y al final se cayó volvió a perder ¿no Martín? al final quedó en el quinto puesto ¿cómo te parece? en los momentos culminantes ahí aparece el equipo y apareció con una expresión sin querer rozar en la hipérbole en el ditirambo en la altisonancia decir que que el junior tuvo grandes embestidas y fue un equipo contundente jugó una final y esto pues hace que muchos de sus hinchas formulen ya unos vaticinios y unos pronósticos bastante eufóricos pues sí porque carambas no lo ganó en pellones no lo ganó impulsos confusos lo ganó bien lo ganó jugando en fútbol con profundidad acometiendo con a veces con unas exenciones bastante provocadoras por parte de Tolima ¿por qué? porque provocó al rival y el arquero no estuvo en una buena noche hizo falta Neto Volpi sigue tú en estudio mira que quiero complementar el dato de abola de Bruno Fernández jugadores de campo en el año 20-23 hasta el 4 de diciembre hasta el 4 de diciembre Bruno Fernández jugó 5.748 minutos 66 partidos hay otro jugador David Hanco del Feyenoord de Holanda jugó 58 Rudiger Miral de Real Madrid jugó 63 hablamos de la temporada otro de 63 es Federico Valverde pero indudablemente Bruno Fernández con 66 partidos y los que faltan ¿no? le faltan todavía uno o dos no sé cuánto le faltarán Martín Juan Pablo Rosas esta es una protesta social dice hombre yo iba en la vía Bogotá a Napoima y con sorpresa me encuentro con un grupo de personas acostadas en la vía y tractomulas bloqueando el paso entiendo que la protesta pacífica es válida pero no son ilegales los bloqueos le pregunté a un policía y me dijo sobre el papel si son ilegales pero bueno ya saben espero que te he solucionado el tema ¿no? si cualquier cualquier noticia que nos dé que es lo que está pasando en la vía Napoima si de pronto ya alguien nos puede avisar o contar para servicio de todo Natalia Restrepo me dice Falcao no vendrá a millonarios porque su esposa no se va a venir con sus hijos a una ciudad violenta caótica y sin metro bueno y sin metro por muchos años Natalia no se afane una pausa por favor tanto Juan Diego Moreno como Mauricio de Silo que siempre manda datos el dato de Bruno Fernández se refiere a juegos en Europa y ellos coinciden en que en este lado el paraguayo capitán del Palmeiras Gustavo Gómez ha jugado 6.303 minutos es decir más de 600 minutos comparados con los que ha jugado Bruno Fernández en Europa o sea que el paraguayo Martín no falla ¿no? el hombre ayer levantó la copa como era de esperarse ¿no? bueno Martín me dicen que el canadiense ¿cómo se llama? Davis de Bayer ah Alfonso sí ese Davis se como te dijera yo se paró en 15 millones de euros por temporada el Bayer le dijo 12 y parece ser que eso serviría para que él vaya a jugar al Real Madrid ¿será verdad? pues hombre el Real Madrid viene buscando un lateral izquierdo el Mendy no lo termina de convencer el Fran García me parece que es un jugador que tiene buenas hechuras pero no llega a ser galáctico buscan un jugador de ese corte un jugador cósmico sideral Alfonso Davis valía 80 palos hace unos meses ahora vale 70 tiene contrato hasta 2025 por lo tanto el que quiera pues debe poner 70 palos y ese jugador llegó por 14 palos del Vancouver al Bayern Múnich en 2019 fíjate hombre Martín hace un rato comentamos que Víctor Roque hizo 12 goles ¿no es cierto? es el delantero que va para Barcelona correcto los delanteros brasileños número 9 9 que han pasado por Barcelona son Evaristo de Macedo el último fue Sonny Anderson como 20 y pico de años ¿cómo no? el pistolero sí bueno Ronaldo Nazario fue el número 9 Romario fue el número 9 Marrano Dinamita Roberto fue el número 9 que jugó apenas 3 meses y hubo un jugador modesto verísimo mira como se equivoca la gente lo apodaban Bío a ese jugador lo llevaron entre Mitchell y Cruyff y no funcionó realmente de todos estos nuevos brasileños te hablo de 6 que han tenido Evaristo Macedo es el que más goles consiguió 105 goles en 151 partidos a este Evaristo lo recuerdo porque fue el que estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona y cuya selección nos goleó ¿te acordás? en Barcelona metieron la mano y además Evaristo Macedo fue el que nos hizo 5 goles en el suramericano del 57 en Lima Evaristo Macedo ¿oyó? sí bueno esos son los números brasileños y brasileños como Daniel de Neymar Daniel es de lo más grande que ah bueno no pero yo te hablaba sí no yo sé pero Neymar y Daniel para mí ha sido lo más grande que había no y además y te agrego estuvo Rivaldo que jugaba muy bien Ronaldinho exactamente no hubo pero bueno número 9 definitivamente si Ronaldo Romario una locura no este Evaristo Macedo Evaristo ¿cómo jugaba? porque no no Evaristo era 9-9 tipo fino Evaristo Macedo bueno es que estuvo en el equipo de los de los húngaros y todo en la década del 60 él había sido centro delantero de Flamengo oh bueno Martín hola sí hay un jugador de apellido Aravena se llama Alexander Aravena chileno obviamente ese juega en Colo Colo y hay dos equipos del Brasil detrás de él uno es el Internacional de Porto Alegre recomendado por su paisano Aranguis y el otro es el Atlético Paranaense donde juegan dos chilenos Arturo Vidal y Arriagada este muchacho por apenas 6 millones de dólares que es lo que pide Colo Colo seguramente se va para Brasil si es de selección anotó 13 goles dio 5 asistencias y si además del Inter de Porto Alegre donde está Aranguis y si lo quiere pues el Paranaense este jugador puede jugar de extremo o puede ser un 9 también y pues un jugador que ya lo están mirando ahora resulta que en Brasil tiene unas posiciones ahí en el que él tendría que entrar a posicionarse está Enner está Luis Adriano está Pedro Enrique son jugadores hechos muy interesantes de Inter quedó de quinto Aravena en Chile como goleador los goleadores del fútbol chileno son Patricio Rubio y Leandro Garate 14 goles muy bien sanciones al Cádiz y al Nacional el Toro San Pedri es el gran goleador 17 goles el Toro San Pedri en Chile es el gran goleador los que te di ese es el compañero Aravena esto es Universidad Católica es Católica Católica me equivoqué Católica así es mira las sanciones al Cali le metieron tres fechas de suspensión sin público tres partidos pero además tres fechas adicionales suspendiendo parcialmente unas graderías o unas tribunas ¿no? ese chiste al Cali le costó la multa 13 millones después le metieron al Cali por haberse retirado o renunciado 23 millones y finalmente una barata de 5 millones 800 al Nacional de Medellín dos fechas total de la plaza sin público y dos fechas adicionales de suspensión parcial de la plaza tribunas la multa de 11 millones otra multa de 23 y otra multa de 5 8 es decir total de la sancion al Nacional 40 millones la del Cali 42 millones no tienen plata y más quebrado que bulto de canela y aquí tienen que poner 43 millones mal contados de multas pues digo que digamos sería imposible sin un peso digamos pero ellos tienen unas limitaciones estrechísimas entonces pues están viendo lo de lo de Hernán Torres como te digo pues la gente está esperanzada él tiene aceptación él estuvo en el Cali como preparador de arqueros de Néstor Otero en 2002 más o menos en 2001 por aquella época él estuvo ahí pero bueno ojalá ojalá se dé pues un técnico que me parece que le podría servir mucho al Cali en esta situación pero bueno ojalá puedan reunir los recursos sí pero el problema es la plata ¿no? bueno Martín en Inglaterra también les gusta encontrarle cuando vos ves las transmisiones de fútbol que tantas tarjetas que tantos remates que tantos pases equivocados le encontraron esta estadística al City la trae el diario de Sun me parece de Inglaterra sí Sun el City recibió 22 remates al arco de parte del Aston Villa es la mayor cantidad oíme que le han hecho un equipo de Guardiola en 535 partidos como técnico no tuvo ni un tiro de esquina a su equipo es decir viene perdiendo como te dijera yo como la figura ¿no es cierto? el Aston Villa lo controló lo dominó y lo asfixió y le ganó bien el partido le ganó bien le ganó bien con Bailey entró como en un bajón puede ser el City sí él creo que no había tenido tampoco puntajes cuando llegó él llegó en el 2017 tuvo un inicio flojo incluso quedó de octavo y ya luego empezó a ganar todo pero sí lo superó el Aston Villa se vio muchísimo mejor lo presionó tuvo jugadores presionantes como Maguín el escocés y viste que como Bailey como Watkins desde arriba un partidazo de Pau Torres un partidazo de Pau Torres pero viste que no y viste que al final entró Durán alcanzó a jugar unos minuticos lo pusieron bueno el hombre de a poquito lo va llevando buen equipo así como ha descendido el City ha crecido el mismo Liverpool Martín ese equipo ya está tomando otra figura forma ¿no? anda bien sí pues me parece que hizo una inversión en el medio que le está dando frutos es cierto el húngaro y ese McAllister ¿no? sí McAllister y Sozla y Gravenberg también parece que ha sido muy bueno el que sí le pega ese balón con una facilidad ese es Alexander Arnold ¿no? ese tipo sí le pega ese Alexander no ese Alexander de verdad que refinamiento aquí hubo un jugador no lo voy a comparar sería falta de respeto pero hubo un jugador aquí que le pegaba el balón así como le pega ¿sabes cuál? la guama perdona ah ese lateral le pegaba con una facilidad a la pelota bueno a este le dicen allá la guama también Alexander la guama no por el agua pues en homenaje a la guama a la guama cardona porque pues en el premier es reconocido la guama la guama cardona le digo la guama cardona así era favor tenía una facilidad de pegar ese tipo mira Martín tenemos que hacer a las que una pausa envíe sus preguntas comentarios anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláez y de francisco arroba gmail punto com haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más y lo que hasta ayer solo fui no gastar y hoy soy guardián de sus sueños de amor la quiero a morir puede destrozar todo aquello que ve porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada como si nada la quiero a morir ella para las horas de cada reloj y me agregió Vargas el merenguero un clásico la quiero a morir el tipo cantaba ponía ritmo yo sé que no es Juan Luis Guerra pero a bailar se dijo súbalo un poquito Kilio muy bien hombre me escriba Sebastián García me dice Rubén Bustos le pegaba parecido Arnold si puede ser pero yo me quedo con la guama cardona muy bien pero entre la guama y Alexander Arnold no yo por eso advertí hombre que no era este Martín no no Martín hablando en Colombia no la guama la querida pero no buen tipo papi y ese Bustos le pegaba muy bien y te cuento Bustos si que le pegaba bien o ese Bustos le hizo un golfo de tiro libre a boca no es cierto jugando con el Cúcuta claro cierto ah si señor no le pegaba una locura Rubén Darío o sea el hermano llamaba Darío y él llamaba Rubén Darío entonces eran Darío y Rubén Darío y ambos ambos herederos de un gran amigo Gerson González ese le enseñó en América como era que pagaba la pelota los pastores de Belén los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José los reciben con cariño los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José los reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Iná muy bien los reyes vienen también con incienso mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande lo que pasa es oro muy bien Martín pero escogiste un tono un poquito alto te estabas quedando si no porque yo soy muy yo soy tenorino acuérdate ah si ah ya perfecto soy un tenorín me dicen tenorín no 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 aquí me puede Will Gómez me dice uy no Guama Cardona no me toquen ese vals el penalti que falló en el Pascual en la final de la Libertadores 96 frente a River ah bueno pero pero que hacemos Will algún pues falla no viste que falló Rubén ese Bruno Fernández bueno Martín te quiero contar la Fiscalía Deportiva de Italia empeñada en sancionar a Pogba cuatro años o sea le terminan la carrera por lo menos en Italia ¿no? la la Fiscalía por el dopaje ¿no? el dopaje exactamente claro él fue con su testosterona ¿no? y no ha podido no es es una situación muy complicada lleva años con tantos problemas con un hermano acusado de extorsión con una banda se lo hacían a él unas cuestiones que ha vivido de verdad unos años terribles en los últimos tres no sé si pronto Saturno está muy fuerte en su influencia este este pedido no pero de todas maneras yo creo que la carrera él sí quedó truncada Martín es que cuánto hay que no juega además estuvo lesionado pues en agosto fue en agosto imagínate hace no yo creo que la representante de él está muy preocupada Rafaela Pimienta Pimienta quedó lista ve le agradecemos a Camilo Villalba el mensaje dice vea con todo respeto le pido que los villancigos de Francisco sean una sección para todos los diciembre te agradecemos porque según eso vamos a tener más años aquí que bueno me va a tocar Hernán no sé si te parece bien que repita que de pronto en otro tono en un tono más bajo sí, sí ahorita toma aire tranquilízate los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José lo reciben con cariño tres reyes vienen también con incienso mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro bueno ya, ya, ya este remate es tipo mariachia así lo remató el tipo pero de todas maneras Martín claro este programa se llama fútbol y algo más tenés razón fútbol y nada más debería llamarse porque de verdad que disparate hola Martín así como hablábamos de lo que le piden pues lo que piden para Pogba a ese señor rubial en la FIFA lo inhabilitó ya de frente tres años y estuve buscando las razones de la inhabilitación ¿no? ellos simplemente los de la FIFA dicen ¿cómo es que dicen? no dice atacó dice no atentó contra la imagen de la FIFA de los dirigentes de la FIFA esa fue la razón principal tres años ¿no? lo del beso a la fuerza sí pero la FIFA no se mete a explicar que el beso no es que atentó contra la figura de la FIFA ah ya así y sí por agresión sexual ¿no? y coacción ah sí señor la coacción que es como obligar a alguien ¿no? algo hola Martín ¿cómo te parece que vos te acordás de ese Lampard ese que fue buen jugador no le ha ido muy bien como técnico ¿no es cierto? no hermano sabes que no fue interino hace poco el Chelsea no bien el término su carrera de futbolista en Estados Unidos ¿de acuerdo? un jugadorazo un volante un todocampista goleador que era un ocho con gol pues está sonando para la MLS ¿no? bueno lo cierto sí para un equipo Charlotte ¿no? de la MLS ah bueno hombre otro jugador hablamos de Pogba pues y tal pero hay jugadores que se van quedando y perdiendo ¿no? así como en silencio se fue Giovanni Moreno yo pensé que iba a tener no sé un reconocimiento por su carrera pero no se fue en silencio Harlan Barrera también Martín en el ostracismo aunque ahora le aparece una posibilidad de ir a Aucas de Ecuador recordando que Aucas es el equipo que maneja el Sache Escobar ¿no? que clasificó a Copa el Cali está muy cerca de Firman ¿de Harlan Barrera? sí señor eso más yo lo tengo por el lado de Ecuador para el Aucas Aucas está en Copa Cali no está en Copa exacto son factores que pesan a la hora de la decisión ¿o no? pero hablando con alguien antecito del programa me decían que que estaba muy muy cerca ese jugador vamos a ver ¿te puedes acercar un poco de la silla de Clinomati? ya ahora sí ¿qué te iba a decir Martín? oye perdió el equipo el muñeco perdió a Litijal 3-1 ¿ah el de Gallardo? sí perdió a Hernán qué locura hola Martín no no hicieron uso de la opción de compra por Santiago Arias el lateral colombiano los del Cincinnati creo que la intención de él es quedarse en la MLS ¿no? pero puede ser que con su equipo dicen que hay pedidos de otros equipos de la MLS es que él jugó bien ¿oís? ¿sabes que esto a mí me me deja un poco aterrado como más que un abejorro porque él de verdad lo hizo bastante bien fue titular hizo varias asistencias Martín a ese equipo no lo eliminó no lo eliminó el equipo del Cucho el Columbus ah el Columbus sí eliminó al Cincinnati bueno hombre está así no me gustó esta noticia que vamos a airear David Machado sufrió una lesión seria en el aductor debe someterse a procedimiento quirúrgico qué pesado andaba bien Machado en el ENSI en la selección ahora la lesión no es de cruzado no 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 es una tipo muscular el aductor pero bueno de todas maneras no mira la final oye la final de la MLS va a ser Columbus contra Los Ángeles ah no lo Galaxy el otro no el otro exacto LAFC se llama este equipo en ese Los Ángeles no fue donde jugó sí este colombiano arango chichón jugó vela jugó atuesta ah hombre entre otras atuesta y ah no es que te quiero le quiero contar a los oyentes Martín ahora que mencionaste fueron campeones con palmeiras atuesta que realmente no pudo jugar mucho por una lesión muy larga la recuperación el otro muchacho Richard Ríos sí y está circulando en Brasil un video donde Endric el pelado que va para el Real y Ríos hacen ensayos de baile no te imaginas el ritmo de los tipos preparando una coreografía Ríos ese muchacho Endric se destapó al final ¿no? exacto muy bien Endric porque Endric tuvo muchos problemas es un es que es un niño de verdad es un niño y la inmadurez y todo la presión pero ya ya se despojó de todo Hernán y la está rompiendo y campeón jugadorazo qué buen hombre sí muy bueno lo de Endric y bueno lo de Ríos Hernán lo de Ríos como terminó la temporada ese volante sí que le viene bien a Colombia a ver María por Dios santo es un 8 ¿no? es un número 8 de plena es decir el que le dio un espaldarazo fue Abel Ferreira y si a vos te apoya un técnico como el señor es porque algo tiene Ríos ¿cierto? al lugar el comentario que acabas de hacer sí al lugar no pues hay que marcarlo al lugar ve en Atlético Nacional bueno Cristian Zapata creo que no va más Nelson de Osa ya habíamos advertido que no van a hacer uso de la opción de compra el brasileño Yader Gentil creo que se va y bueno ya Tomás Ángel se había retirado esas son las primeras salidas confirmadas del Atlético Nacional que Lucas González le ha pedido a la directiva que le contrate a Tomás Ángel Lucas González el técnico de la América sí señor ¿ah sí? puede ser ¿y a Tomás Ángel que le gusta mucho? porque ahí va a quedar un cupo el de Facundo Suárez que se va ¿no? eso es cierto ahí en su momento no en su momento hablaban de Once Caldas puede ser Tomás Ángel yo me quedé pensando es que en el fútbol uno se equivoca muy fácil todos nos equivocamos Martín esos vedores que vinieron a ver a los jugadores de Nacional a Castro de Veniz ya no sé quién el jugador para ver era ese que jugó anoche ese Mena ese es el tipo es un tipo yo no sé si lo viste tiene un físico muy parecido digamos de la estatura de Jader Durán para ser extremo no es pero es un tipo grande alto ¿él es primo de Jesse Mena? sí era un extremo del envigado Jesse Mena ah bueno este muchacho hermano hermano además de Jesse Simena Mena que es la hermana de de Jesse de Jesse Mena se llama Jesse Simena Mena ¿ese es un apunte o es verdad? no 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 es así está ese jugador Jair Mena que es el que vos decís ese exacto Brian Palacio fue también figura el zurdo por derecha ¿no? hizo el gol hizo el gol perfil perfil y tenga ¿no? pero ese partido anoche me acordé ¿sabes de quién? de Pablo Arepa aquel arquero paraguayo Centurión así le pusieron en Cali me acuerdo Pablo Arepas que bello apodo es un apodo de una elegancia no mira ¿sabes por qué? porque pateaban le pateaban a Centurión y entonces el hombre quieto se quedaba así y miraba y la bola pegaba en el palo entonces la gente decía uy ese man tiene visión para para desviar los remates y fue cuando le pusieron Pablo Arepa le pegaban en el palo ayer pegaron en las maderas del Campín Martín remates de millonarios remates de Nacional hubo uno que le cayó uno que pateó Leonardo Castro pega en el vertical y de regreso la pelota le cae a las manos del arquero Kevin Mier pero me acordé de Pablo Arepa porque así era Martín sí claro pero bueno yo me vi por el partido de Águilas contra el Cali no no pero esperate es que quería contar cuando la pelota pegaba en el palo a uno le decían no que Arepa hermano que suerte y algún arquero dijo no es que los palos también juegan punto se acabó se acabó la discusión y es verdad es como cuando vos pateas y la bola pega en el banderín del tiro de esquina y no sale y muchos jugadores creen que no pegó y ahí se quedó la pelota vos te acordás de esos goles que pegaban en los dos palos y se metían yo nunca me olvido de uno de Bonhoeff con Alemania que era el alemán que jugaba en el Valencia un partidazo de los mejores partidos que yo me he visto en mi vida ese partido fue Alemania-Suecia ganó Alemania jugando de verde 4-2 a Suecia y ese día Bonhoeff hizo un gol de remate de afuera del área pegó en los dos palos y se clavó ese gol no se me olvida ya uy Martín me invada no no tus éxitos musicales si no me atropellan esos llegan ah aquí Paul subió Henry bailando con Río mira ah entonces Alejandro a ver si subimos ahí está y está de gafa verde está no mira a mí me encanta Hernán sabes que a mí me encanta esta época porque los programas son como todo mamando gallo como que como que en realidad es como que todo vale huevo ah eso me parece buenísimo porque es como un programa amando arepa y este de huevo señor tenemos que hacer una pausa por favor que no no sé que como como salga pues eso es como al final ya como que van los caballos a la ya van a la finca van llegando a la casa a la casa finca entonces los caballos son un Rolls Royce porque van a llegar a la casa entonces la gente está relajada mamando gas por eso Martín y Moure Martín y Moure excelentes trabajadores deciden hacer un resumen de lo que mostraron todo el año es decir cobran por un programa que ellos la vida es así tienes razón Martín este diciembre es así una pausa aquí hola Martín estaba pensando aquí me escriben este dato no lo teníamos me dice Juan Diego Moreno que que sí que Barrera lo pretende en Aucas y Cali pero que también hay un interés del Atlético Bucaramanga que consiguió a Aldair Gutiérrez te acordás el lateral del Cali que era el Pereira bueno y se va a jugar en Bucaramanga allá llega así lateral bueno espero que sí y Vázquez es un arquero ¿te acordás? llega al Bucaramanga ¿Vázquez? sí Arney Arney Vázquez uno que jugó en el Medellín ah ya bueno entre otras cosas ese arquero Vázquez que estaba por A en la Premier ¿qué pasó Martín? en Italia él sigue por A allá en el Sheffield en el Sheffield Wednesday varios oyentes Mauricio Paul Morris me dan el dato al cierre de cuadrangulares el Cali hace la peor actuación en torneos cortos desde el año dos mil dos en veintiún años la peor actuación y el puesto último en el grupo la peor actuación de un equipo en cuadrangulares del Deportivo Cali fue con en dos mil cinco que fue antes de ganarse el título que luego llegó Sarmiento sí fue malísimo en dos mil cinco fue con De La Pava y ahorita otra vez entonces De La Pava saldría del Deportivo Cali y pues sí ya dijimos que bueno hay muchos jugadores que llegan al Cali Marulanda claro salen varios y entran varios hay un lateral Marulanda Papaleo el Arquero Pregúntale Pregúntale al Pasto al Pasto y a Bucaramanga es lo mismo cuántos han salido y cuántos van a llegar Gerson Vergara ahora que hablaba Martín de Gerson ahora que agreguemos a Santiago Aria Gerson Candelo yo creo que es un jugador que tiene que debe regresar al fútbol nuestro si no le aparece una oportunidad en el exterior ese tipo juega bien hombre llega Pacho Mesa al Deportivo Cali llega Alexander Mejía llega Roa el hermano Andrés Roa conociendo al Cali el día que tengan plata Isaac Camargo no no Hernán a ver hay unas limitaciones de plata pero no se pueden salir de ahí y pues digamos que Hernán Torres pues habría que negociar es decir me estás diciendo que van a armar un equipo barato eso es lo que me estás diciendo estoy nombrando jugadores que no está mal o sea digamos Isaac Camargo de Unión Magdalena se le está presentando un caso curioso a Millonarios ponerle cuidado Millonarios y Lenz llegaron a un acuerdo para que el delantero Oscar Cortés participe en Copa Libertadores con Millonarios sin embargo el entorno del jugador no está muy convencido de regresar y prefieren seguir en Europa inclusive en equipos distintos a Lenz no sé porque acordate que Lenz y Millonarios tienen dueños en común ¿no? sí señor ¿cómo no? entonces no sé no sé el Pereira en cambio rescindió el contrato del uruguayo Adrián Balboa como agente libre y Torralbo ese muchacho de la equidad parece digamos la atención al deportivo Pereira ¿no? lateral izquierdo Torralbo Envigado lo quiere en equidad pues Fabián Biafara es el lateral derecho en Santa Fe podría llegar Daniel Moreno el extremo derecho que jugó en Pasto en el Junior Hernán ¿te acuerdas? ah sí Moreno parece que nuestro amigo Alberto Suárez podría volver a dirigir un equipo en la primera vez el Real Cartagena donde estuvo el Chapulín Cardetti bueno Martín el uruguayo para hablar de selección el uruguayo Araujo que juega en el Barcelona sufrió fractura de un pómulo el uruguayo va a jugar con una máscara especial muy parecida a la que usó alguna vez también en el Barcelona Carlos Puyol así que una máscara una máscara muy interesante Hernán porque no es tan aparatosa entonces es una máscara como que se acomoda más a tu cara entonces queda como más como más ceñida ¿si me entiendes? igual igual es incómoda pero no tanto como tener el armatoste ese ahí como ese cuerpo extraño en ese rostro ¿sí? entonces el divino rostro exeo ve poneme no, no el divino rostro es ve ¿tú dices rostro o cara? yo soy más de rostro a mí me gusta mucho decir la palabra rostro oye ¿qué te pasó en el rostro? por eso te digo el divino rostro poneme cuidado hombre que ahora que hablamos de Barcelona esos equipos hacen billete Barcelona tiene un partido ahorita contra el Almería tan pronto termine ese partido con Almería por la Liga Española el equipo se va a jugar a los Estados Unidos va a jugar contra el América de México le garantizan cuatro millones de dólares libres por los noventa o noventa y pico minutos y regresa ya a vacaciones ¿no? pero te digo esos equipos se las arreglan Martín para seguir buscando mercados y billete es que manéate por un partido cuatro millones así de sencillo ¿ah? claro cuando en la época del Santos cobra pues claro que en otras épocas cobraba veinticinco mil dólares pero bueno todo ha cambiado oye Hernán estoy viendo acá una noticia que que loco me dejas perplejo que el tubérculo de Felipe Melo ah sí tenés razón ¿vos habías oído eso? sí un pelado de las inferiores de Fluminense te cuento que ya le firmaron contrato para el equipo para que quede ahí el hijo de Felipe Melo es lateral derecho y se llama Laine Kermelo exacta ¿cómo se llama? Laine Kermelo Laine Kermelo bueno como el inglés sí como el inglés diecisiete años Fluminense lateral derecho Felipe Melo tiene cuarenta horas que hablabas del más caramelo no y te cuento que ese Felipe Melo sí es una joya ayer en el partido contra Gremio fue contra Gremio sí que perdieron perdieron tres dos ¿cómo te parece que hay una jugada donde este Felipe Melo encuella a ¿cómo se llama? a Luis Suárez y como lo fuera a hortar ¿cómo te parece? no para que no lo fuera a morder ¿no? es un tipo que ganó Copa Libertadores con Palmeiras y con Fluminense ¿no? Felipe Melo claro pero es que también como que le dio paranoia de que le fuera le abrió la tarasca este Luis Suárez y temía pues que le fuera a lanzar una dentellada pues entonces se asustó no Kilio escuche esto y hacemos la pausa Miller Mendoza Galvis ¿cómo les parece lo que propone? que Martín cante el himno nacional en el metropolitano cuando juegue la selección colombia hasta dormir hemos llegado una pausa mejor de Francisco y su otra música a ver pues ¿cuál es la otra? hola ¿qué tal amigos? bueno oigamos un poco un ratillo a Juan Luis Guerra con una nueva canción de su álbum Radio Guira canción del enorme del gigante Juan Luis Guerra la noviecita aló buenas ¿me hablan de Radio Guira? sí dígame mi rey pongo el merequito nuevo de Juan Luis el que empiece con la guitarrita tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí y cuida que a la mañana la rija sí me llena de caricatura en mi muerto quiere vivir disculpe como la piel de dorango de todo el patorral brinca de florentor y me canta lelo, lelo, lai lelo, lai lelo, lai lelo, lelo, lai bueno Martín aquí sí Juan Luis Guerra fue con el merengue tradicional ¿no? es rápido ¿cierto? bueno ah bien bueno gracias por traer y mostrar que Juan Luis Guerra trabaja merengue romántico llamémoslo así y merengue tradicional ¿oyó? muy bien cuando empezó con 440 tenía es que las armonías son muy refinadas él tiene unas bases unos fundamentos y unos rodimentos en el jazz entonces las armonías de él son de un refinamiento de una elegancia y algunas con simpleza ¿cierto? con simplicidad más bien bueno pero pero con con genialidad Martín ese es Juan Luis Juan Luis Guerra sí así en confianza Juan Luis poneme cuidado Águilas Doradas para que vean ustedes cómo es la vida jugó 52 partidos ganó 93 puntos Martín un rendimiento de 0.59 casi 0.60 por eso es primero en la reclasificación jugando inclusive dos partidos menos que Millonarios y Nacional que han jugado 54 y tal pero bueno José Orlando Asensio nos recuerda a la Copa Libertadores van Millonarios a fase de grupo de grupos el otro será el ganador entre Medellín y Junior Águilas Doradas y Nacional que ganó la Copa van a fase previa de la Libertadores y los equipos que van a Suramericana son América Tolima Alianza Petrolera y el perdedor de Junior y Medellín ese es el cuadro de premios digamos para los equipos colombianos ¿no? así es Hernán estoy viendo Everton Newcastle van tres minutos partidazo pero partidazo me vuelve loco está atacando a a porfía el equipo de Everton está sin dilaciones con el decreto de ir a vejar sin tardanzas al equipo del Newcastle ataca con todo bueno difundiendo difundiendo el horror el equipo de Everton esta noche se dará el sorteo de la Copa América recordando que Colombia está en el Bombo 2 que llaman ¿no? no va a ser cabeza del grupo pero vamos a ver Copa América con muchos invitados vamos a tener una Copa más más amplia ¿no? ¿cierto? a las siete y media de la noche hoy ahora colombiana están te digo los bombos o los bombillos son los bombillos serían 16 equipos ¿cierto? sí señor entonces está la Copa América era de 10 únicamente en las 10 elecciones suramericanas ahora son 16 porque están los de CONCACAF entonces por ejemplo en las cabezas del grupo obviamente está Brasil Argentina Estados Unidos México en el bombillo 2 está en Uruguay Colombia Ecuador y Perú en el bombillo 3 Chile Panamá Venezuela y Paraguay y en el bombillo 4 Jamaica Bolivia y las dos elecciones de CONCACAF que faltan por definir que una puede ser Honduras ¿no? Costa Rica sí puede ser una que está Costa Rica está Honduras o está Canadá está Trinidad y Tobago estos son los de la repesca ¿no? estos son porque un enfrentamiento el 23 de marzo el de Costa Rica contra Honduras y el otro es Canadá contra Trinidad y Tobago hace un rato vi a Montmartin la cantidad fíjate que entre febrero y marzo hay partidos de ¿cómo llamaríamos? de clasificación para copas ¿no? vienen los enfrentamientos entre dos equipos para ver si llegan a prelibertadores ¿no? sí señor o sea eso coincide con lo que te dije ayer esa copa América va a estar llena mejor dicho antes de la copa América vamos a tener partidos por todos los lados qué partido y obviamente suspenden momentáneamente la libertadores pues para poder terminar con la la copa América ¿no? no Hernán vamos a ver cómo los va lo que estoy viendo es una obra maestra Hernán ¿de qué? pero está en 0 a 0 sí Hernán pero es hermoso Everton que es un equipo que está tan golpeado que supuestamente es de los flojos de la Premier Hernán hay que verlo ¿ah? porfiado terco obcecado presionante amalgamándose Hernán y apelluscando contra la frontera de su concavidad al equipo del Newcastle por favor qué partido la gente que pueda véase esta marranera muy bien y ahora llega el Newcastle y tenga bueno Martín te voy a decir lo siguiente hay dos jugadores que van a dejar a Racing los menciono porque tuvieron que ver con nuestro fútbol y quién quita quién quita que de pronto alguno regrese me estoy refiriendo a Auche y a Jonathan Gómez los dos parece que no siguen en el plantel de Racing no de pronto ¿no? ese Jonathan Gómez que empezó jugando en el Pasto lo hizo bien en Santa Fe después se fue para las Arabias volvió a San Pablo y se ha dado vueltas pero es buen jugador Jonathan Gómez estuvo en Pasto en 2015 y estuvo en Santa Fe en 2016 hasta 2017 y cumple treinta y cuatro el veintiuno de diciembre ¿ah sí? eh noventa y cinco a ver veo noventa y cinco partidos jugó con Racing siete goles ocho asistencias Auche jugó en Millonarios en 2018 el diablo tiene treinta y siete años oís recién cumplidos Auche y él quiere seguir en Racing llegó en total cincuenta y un partido jugó nueve goles cinco asistencias cero veinticuatro de promedio Auche delantero de pronto de pronto aparece por aquí alguno ¿no? hola Martín son caros son muy caros para Colombia tengo dos jugadores jóvenes de Argentina que es un país típicamente exportador ¿no? hay uno que se llama Ross Roll Heiser ¿quién es? ese es un zurdo que juega en Estudiantes de la Plata Hernán tiene veintidós años es un zurdo que juega por derecha el que te decía en estos días que vos lo ves y es un jugador que era frágil antes ahora se ha embarnecido entonces se ve más potente yo cuando te decía rocoso pero con finustría con finura ¿por qué? porque me parece que es un jugador más hecho más robustecido que a su vez es refinado para jugar porque tiene muy buena zurda lo quiere Benfica y lo quiere Newcastle hola Martín ese es uno el otro es Ezequiel Barco un jugador de boca que lo hemos visto un colorado Riquelme que está pues en la puja por la selección y todo ese rollo ha dicho que hay una oferta el Getafe que no es un equipo grande de España Brighton parece bueno yo creo que en eso pesaría más Brighton ¿no? porque ya no sé hay dos barcos bueno hay uno hay uno que juega en River si hay uno que juega en River que es un extremo que jugaban independiente y está este otro Valentín este Valentín ya lo quiere Brighton alguna vez lo quería el City ahora el otro es Ezequiel Barco ese es un un extremo que creo que podría ir al fútbol español o sea Ezequiel Barco es uno y Valentín Barco el otro pero yo estoy hablando del de Boca ¿cuál juega en Boca? Valentín ese es el que se va el que lo quiere el Brighton ah bueno ese ese pasajero el que el que ya dijo pues Ezequiel me quiere el billete que venía ¿no? ¿cierto? 10 palos bueno y hay un jugador quiero decir algo de Rollizer ese jugador Rollizer se inició en la división de menores de River pero es de estudiantes de La Plata bueno sí bueno te quiero confirmar que hay un jugador brasileño que anda muy bien en un equipo que hoy es novedad creo que está en el Girona que es el el que está dando sorpresas en España ese Sabiño Sabiño sí está en la mira de más de Barcelona por aquello de Deco Deco es el que ha estado ¿no? insistiendo que ese jugador debiera llegar a Barcelona vamos a ver ¿no? está en el Girona tiene 19 años es de las divisiones menores del Mineiro Sabiño ¿ah sí? es de las divisiones menores del Mineiro ese jugador es un zurdo por derecha 19 tiene imagínate es una locura en el Girona que el Girona ha sido la sensación del fútbol español bueno hoy reapareció Neymar en redes sociales pero no hablando de su caso ni nada simplemente enviando un mensaje por el descenso de Santos lacónicamente volveremos volveremos a sonreír dice el amigo Neymar eso del Santos aunque hay que advertir porque uno se puede engañar el Santos no es uno de los equipos grandes de Brasil fue un equipo grande en el momento de pelea y compañía pero realmente allá los nombres que maneja el medio son Corinthians Flamengo Palmeiras el mismo Botafogo pero Santos fue en la década del 60 el equipo que sacudió el mercado de Brasil Hernán contame Santos mira que Santos ganó 8 series y 3 libertadores si si no el equipo tiene títulos y tal y el solo hecho que haya estado Pelé y además fue un equipo itinerante ese equipo caminaba viajaba por todos los lados cada 3 días tenía partido lo que cobraban no era pues para la época era alto pero no era tanto lo cierto Martín es que el Santos y tenía la intención de ampliar el estadio de Vila Belmiro no sé si ahora cambia el asunto ¿no? uj peligro peligro para el Everton va a cobrar el Newcastle con tripier Hernán te dije que Newcastle va a retumbar va a resonar reverbera reverbera todo el Liverpool el partido es en la cancha de Everton atención amigos hubo una falta tiro libre directo va al lateral derecho tripier tripier avizorando vislumbrando el ámbito el ambiente buscando aquel rincón por donde meter la pelota señores viene con toda su determinación vigorosa corpulenta robusta va a azotar va a palear va a taladrar el retablo no hables de taladro con el congreso el del taladro atención amigos viene tripier al barco viene el arquero el arquero de Everton la tenazula peluta muy bien señor hacemos una pausa bueno a Martín darnos la oportunidad de conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol doctor Alejandro Munevar Hernán en los otros deportes Colombia presentó el equipo que lo estará representando en el mundial de esports en Riyad Arabia Saudita los colombianos que estarán disputando el evento orbital de juegos electrónicos son Iván Martínez y Sebastián Paniagua quienes estarán compitiendo en Street Fighter y fútbol respectivamente el diecinueve de enero comenzarán los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Guangyong Colombia tiene de momento cuatro clasificados los nacionales que estarán compitiendo en patinaje sobre hielo y en esquí son Isabela Caicedo e Isabela Vargas en patinaje y en esquí Juliana Castaño y Samuel Jaramillo a poco más de un mes del primer Grand Slam del año dos mil veinticuatro en la Australian Open se conoció que Daniel Galán actual noventa y tres del mundo y Camila Osorio tienen asegurado su cupo en el abierto australiano en el cuadro principal finalmente el once de diciembre se llevará a cabo la premiación del deportista del año de Bogotá en donde se espera que premien a millonarios como el equipo bogotano del año de igual forma reconocimiento para fortaleza además los atletas olímpicos de deportes olímpicos y deportes no olímpicos del registro de Bogotá que se han destacado en este año sobre todo en los Juegos Panamericanos muy bien Jorge Célico así se llama Martín el nuevo técnico de la Universidad Católica de Ecuador este señor lleva mucho tiempo en Ecuador y creo que ha dirigido inclusive selecciones juveniles Célico ¿cierto? él quedó campeón de un sudamericano con Ecuador él quedó campeón hace como cuatro años y bueno llevó al título a la selección ecuatoriana es argentino pero ha hecho carrera es en Ecuador ¿no? y en Perú por ahí estuvo en algún momento estuvo con la selección ecuatoriana también de interino fue técnico del Barcelona de Ecuador de las selecciones sub-20 sub-23 ya había sido técnico de la Católica de Ecuador y el Nacional muy bien hombre Martín el emperador así lo llaman a Julio César Falcioni a los 67 años ha sido ratificado como técnico en Banfield el hombre lleva ha ido ha salido y ha vuelto recordemos que en los días en los primeros días que James Rodríguez despuntaba en el fútbol argentino fue Falcioni el técnico quedó campeón y lo recuerdo mucho cuando a Falcioni estaba la delegación de Banfield en el bus para ir a algún sitio y llamaron a Falcioni bajó del bus habló con los directivos y cuando subió les dijo muchachos les tengo una muy buena noticia acaba de transferir Banfield por 5 millones de dólares a James Rodríguez los goles aplaudieron no tanto por James sino porque ya había plata para que les pagaran las deudas atrasadas ah que bueno que bueno fue campeón fue campeón Juan de Banfield le dicen el taladro ese equipo bueno el taladro Martín si si yo se mira que tu sabes Fernando Uribe como lo habíamos advertido ayer pues tuvo una una discreta despedida por parte del plantel y del técnico gamero estuvo con ellos antes del partido lo saludaron se fue un muchacho muy correcto termina su carrera como futbolista no se si seguirá en la actividad en algún otro sector pero no va a jugar más en equipo profesional por ahora Fernando Uribe que es de esos jugadores afortunados digo yo porque tuvo opción de jugar en Europa te acuerdas cuando en Verón en Italia tuvo en Nacional jugó en Millonarios después estuvo por Brasil en Toluca Santos fíjate ah en Santos y en Flamengo no hizo gol pero estuvo ahí y en Flamengo se hizo un poco más goles ocho Fernando Uribe que comenzó en Cortulúa fue ¿no es cierto? bueno fíjate que con el Huila es el jugador que ha hecho un gol más joven siendo más joven ¿en el Huila? sí en 2003 un gol muy joven muy joven con el Huila y ¡uy! remate remate de Calvert-Lewin tapó muy bien no Hernán este partido es hermoso yo no sé qué voy a hacer Hernán porque fíjate te despedís de la afición de la afición como los toreros entronas tu villancico es que Tottenham juega ahorita a las tres y cuarto Tottenham contra West Ham entonces no sé qué voy a hacer la verdad no sé Hernán no sé así de sencillos una calle mocha no 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 hola Martín había un jugador del Brasil que lo llamaron en una convocatoria un defensa de Botafogo Adir Leysson es que se llama Adir Leysson Adir Leysson bueno ese va para el León con el arquero Perry recordemos que el León el dueño es Testor que es el dueño de Botafogo envía a esos dos jugadores de una vez a ver si salvan a León que anda muy mal en la liga italiana y Martín ¿por qué Colón de Santa Fe que se fue al descenso ahora invoca que el reglamento que mire que nos devuelvan a primera y que es lo que patalea tanto ¿ya se fue? ¿o no? no pues Hernán lo que pasa es que ellos dicen que hay una irregularidad porque cambiaron el sistema de campeonato en el recorrido del mismo ¿ah sí? dicen que eso es ilegal eso es muy difícil que realmente les paren bolas pero ellos dicen que ellos cambiaron las condiciones por ejemplo eliminaron uno que debía descender entonces que digamos que eso cambió la manera como se enfrentaron los partidos porque los equipos que se habían salvado y que se sentían así jugaron de manera diferente contra los que estaban en peligro algo así ¿no? entonces Colón dice que eso es una irregularidad y que deben eliminar y anular ese descenso ¿no? pero Colón en este momento está descendido Martín a petición porque mañana es festivo ay Dios volvemos el lunes si Dios quiere déjale a los oyentes un recuerdo de esta navidad a ver el lunes empieza la novena ¿no? el lunes si Hernán pero tú la puedes decir es que no sé si empezamos con novena claro es que yo yo hace como 25 años no hago novena entonces no sé bueno te vas a tocar aquí se me olvidó ay si los años a ver bueno a ver en tona vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar de los cielos el Mesías vamos todos a cantar tres reyes vienen también con incienso mirra y oro a ofrendar a Dios su bien es que tome mucha agua helada y no siento la voz bien como el más grande tesoro no sabes que mejor deja así deja así porque ya cuando empezás que está uno en un pleno villancico son melismas a la parroquia pendiente y yo momentico que es que el agua es que tome agua fría es cierto la embarré ya para la próxima la novena no voy a estar tomando agua fría porque eso no deja que la voz salga de manera bien límpida con muy buenos melismos te quiero decir y con fratura esa es una teoría que contrata con lo que pensaba Gilberto Urquiza un cantante que vino por acá y que antes de cantar chupaba hielo y entonces le decían no tome brandy y él dijo no las bebidas calientes irritan las cuerdas el frío el hielo por eso las templa no yo debo tomar escumis porque digamos que tome ahorita ahorita en los comerciales y cuando había otras secciones tomé agua helada mucho hielo y me encanta comer hielo entonces tú me dices por sorpresa que cante y sale muy mala versión es una versión que no salió bien muchas gracias muy bien gracias para el lunes tenemos que comentar porque hay una confusión en Brasil acaban de destituir al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol de su cargo por la justicia brasileña pero se quedó Varado y Ginaldo bueno a los oyentes muchísimas gracias y la paciencia por acompañarnos aquí en la W leo